Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito, voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no yo me muero Suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no yo me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suavecito, para tener por siempre tu amor